Bienvenidos un día más al canal, yo soy Jessica de Colorando Estrellas y hoy os traigo un tutorial con los rotuladores Albrecht Durer de Faber-Caster Así que si te gusta la lámina que estás viendo y quieres ver el proceso que he seguido quédate a ver el vídeo, empezamos Ya tengo lo que es el diseño siempre realizado a lápiz todas las pruebas y bocetos hechas anteriormente y directamente vamos a ponernos a pintar con los rotuladores de Faber-Castell que son acuarelables Hace una semana os hice una review donde los probamos hicimos la carta de color, hicimos diferentes pruebas así que os lo dejaré también por aquí arriba para que los podáis conocer mejor En esta ocasión vamos a hacer directamente ya una lámina con ellos y bueno vamos a disfrutar bastante porque la verdad que me ha gustado mucho trabajar con ellos y nada ya habéis visto un poquito cuál es el resultado así que ahora sólo queda ver cuál es el proceso La carta de color siempre nos viene muy bien tenerla pues para ver un poco los tonos también cómo se van fundiendo y después tener en cuenta qué tonos tenemos para hacer diferentes mezclas Ya sabéis que a mí me gusta mucho tener cuatro o cinco colores diferentes y voy a ir sacando un montón de tonos que vaya enriqueciendo nuestro trabajo Vamos a trabajar de diferentes maneras con estos rotuladores Uno de ellos va a ser directamente utilizando la punta pincel y haciendo diferentes trazos dependiendo la presión que esta parte la vamos a realizar sobre todo en lo que es el lettering colores de otoño Para la base del lettering voy a coger el tono más claro del set y voy a realizar todos los trazos fino grueso para tenerlos ya preparados como base y después iré colocando los diferentes tonos para hacer degradado Si por ejemplo en alguna zona tenéis algún problema con el tema de que os tiembla un poquito el pulso para parar y hacer el trazo desde otra zona siempre intentando evitar los cortes pero además en esta ocasión luego vamos a rellenar por lo que podemos hacer un poquito más de trampa vamos a decirlo así Ahora simplemente nos faltaría poner D y en esta ocasión voy a utilizar la otra punta la punta de fibra para poner D en un trazo muy básico sin grosores y listo dejar secar bien la tinta yo siempre espero un minuto más o menos y le voy a quitar todo el lápiz que haya podido haber un poquito debajo si no queréis quitar lo que es el recibo de la goma de borrar con la mano por el tema de la grasa que siempre tenemos en la piel podéis utilizar una brocha de maquillaje limpia y ahora vamos a empezar a rellenar lo que son las letras tanto trazo fino como trazo grueso con los diferentes colores del set los vamos a rellenar como a cachitos o sea turnando entonces a veces este tipo de rellenos de degradados os suele costar decidir donde poner los colores si os cuesta mucho siempre podéis hacer una pequeña prueba antes y cuando vayáis a hacer la lámina tener las cosas un poco más claras para no llevarnos disgustos después de haber hecho gran parte del trabajo una vez que ya tenemos nuestra palabra con todos los trazos colocados voy a coger este pincel también de Faber-Castell con depósito de agua y voy a empezar a difuminar los trazos hay que tener cuidado con la cantidad de agua aunque aquí siempre hacemos un poquito rápido los vídeos para que no sea tan lento recordar que yo siempre os aconsejo ir en cada trazo limpiando un poco la punta en un papel de cocina absorbente o en un trapo para que no nos caiga como una gota muy grande de agua y así controlamos un poquito más la cantidad de agua que vamos a poner encima de nuestras letras y sobre todo de los trazos finos que son los más complicados de controlar y bueno simplemente es ir moviendo los colores justo donde toca uno con otro lo que es la transición en vez de pasarle por todo el trazo porque si no se nos mezclarían todos los tonos y acabaría saliendo pues un marrón, un gris pero no tendríamos los tonos por partes difuminados y que se vieran bien entonces es lo único que tenéis que tener en cuenta y una vez que hacemos la parte de arriba pues me pongo a rellenar la parte de abajo y así también trabajo de una manera un poco más limpia que si relleno colores otoño de golpe por el tema de colocar la mano y bueno la grasita de la piel que puede mover la tinta de rotuladores acuadrables de por sea aquí os enseño un pequeño truco que es poner un folio encima y apoyar directamente la mano lo que sea en el folio en vez de en la hoja que ya está pintada para que así nuestra grasa de la piel no mueva la tinta digamos un poco más segura siempre que esté bien seco la tinta, eso sí ya tendríamos lo que es el letin realizado con los colores creo que ha quedado bastante bonito y ahora me voy a centrar en los dibujos que veis que tengo realizados en las esquinas en esta ocasión voy a utilizar un soporte es este platito de cerámica y voy a trabajar con los rotuladores de otra manera colocaremos los rotuladores en el plato directamente y cogeré los colores haciendo mezclas cogiendo el color directamente con el pincel es importante tener el dibujo hecho, muy suave siempre intentar no hacer presión con el lápiz para que quede lo más limpio posible y si habéis hecho un poquito de presión pues quitarle un poquito del lápiz con una goma de borrar antes de empezar siempre a toques intentar no toquetear demasiado lo que es el papel colocamos como veis los colores y después con el pincel los vamos moviendo y vamos sacando nuevos tonos si queréis un color un poco más transparente le tenéis que echar un poquito de agua y volver a mover si queréis un color un poco más intenso directamente sin tanto agua y empezamos con nuestras setas rojas de una manera muy simple vamos a hacer básicamente coloreando un poquito pero sí que voy a jugar con alguna base húmeda y es que una vez que voy rellenando también le voy poniendo un poquito más de cantidad encima para que se vaya fundiendo algunos tonos un poco más intensos y así generar alguna textura y algún volumen que no se quede como algo tan plano recordar que cuando sequen los tonos siempre serán mucho más claros que lo que estamos viendo cuando estamos trabajando con ellos directamente que siempre tienen como más potencia una vez que sequen bajan la intensidad y bueno ya veis que es una técnica que suelo utilizar muchísimo en un platito voy colocando diferentes colores desde los rotuladores voy mezclando si lo quiero más que un poquito de agua y a veces por ejemplo en estas hojas lo que hago es dependiendo cada hoja cojo un poquito más de verde un poquito más de azul un poquito más de ocre y así cada hojita tiene un subtono diferente y este tipo de cosas le da mucha riqueza a las láminas es muy divertido y os animo sinceramente a que probéis a pintar de esta manera tan sencilla muy intuitiva y también un poco improvisada al final nos dejamos llevar y vamos jugando que queréis un verde más oscuro pues un poquito más de azul que queréis un verde más claro pues le echamos un poquito más de del tono amarillo y vamos aclarando también tenéis que recordar por ejemplo en este caso cuando estamos haciendo la base de nuestras setas que la parte de arriba la que es más roja esté seca para que los tonos no se mezclen eso sí que es importante ir jugando como por partes por eso desde el principio no he realizado toda la seta en su conjunto y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo entonces en este caso el proceso es exactamente el mismo y os voy a dejar con un poco de música para que os relajéis un poco de música con las tabla La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Así es como quedaría la lámina colores de otoño que he realizado con los rotuladores Albert Durer de Faber-Castell Me han gustado mucho los tonos, me parecen unos rotuladores muy 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 cómodos La punta pincel me ha sorprendido mucho y no descarto hacerme con más, la verdad que voy a ponerlos dentro de mi top de rotuladores acuadrables Así que decirme que os ha parecido tanto los rotuladores como se funden como la lámina en sí Si os gusta este tipo de lámina pues para que también la podéis recrear y tenerla como idea Si es así le podéis dar like al vídeo, suscribiros para no perderos ninguno y sobre todo compartir el vídeo en vuestras redes para que llegue a más gente Y antes de terminar y despedirme recordar que tenemos un sorteo activo que ya le quedan muy poquitos días para que hagan la resolución en Instagram También como Faber-Castell donde uno de los productos que se sortean son estos rotuladores Así que os dejo tanto el link al sorteo como el link a Instagram para que podáis ir y participar Muchas gracias de verdad por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Aur!